Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amil Carpare, soy asesor de venta de Mini Paraguay. El día de hoy les voy a presentar el Cabrio John Cooper World, acompáñenme. El Mini Cabrio John Cooper World viene con un motor 2.0 Twin Power Turbo de 4 cilindros con 231 HP. Este es el motor y equipamiento tope gama de Mini. Aquí tenés deportividad y velocidad en su máxima presión. Este es un Mini único realmente que lo podrán disfrutar y sacando el máximo provecho en su equipamiento tope gama, es decir, el John Cooper World. Como podrán ver en la parte frontal vemos los nuevos faros ópticos, son luces 100% LED, son luces adaptativas. También en la parte frontal vemos lo que sería la parrilla tipo panal de abeja y un detalle también en color rojo alegórico al John Cooper World. También contamos con lo que serían los sensores de estacionamiento que tienen dos en la parte lateral frontal izquierdo como también del lado derecho para una mayor seguridad al estacionar. Las ruedas del cabrio John Cooper World, aro 18, podrán ver las llantas exclusivas y personalizadas de John Cooper World. También otro detalle que trae son los señaleros y el nuevo cobertor de los retrovisores laterales con un diseño aerodinámico. Bueno, también contamos con la parte trasera con la baulera, una capacidad de 220 litros, es realmente un espacio bastante interesante para lo que es el modelo en sí, pero también entra cualquier tipo de valija, de bolsos, sin ningún problema lo podrás llevar aquí en la baulera del mini cabrio John Cooper World. Ya dentro del vehículo estamos viviendo, disfrutando lo que sería la sensación de manejo del mini cabrio. Un volante 100% forrado en cuero, viene con detalles especiales, un acabado especial bordado hecho a mano en tono rojo, que da alusión a la deportividad del John Cooper World. También en el volante estamos contando con lo que serían las levas para la carga de cambio, para tener un mayor disfrute, una mayor sensación de manejo, una experiencia diferente. Aquí tenemos el control crucero, control de audio y voz a la derecha, el comando en el volante. Este volante también es multifunción, lo podré estar ajustando en altura y profundidad. Como podrán ver, en la parte central, en la parte frontal, se encuentra lo que sería la computadora central, y una pantalla de 6,5 pulgadas. Esto es táctil, como también lo podés manejar con el mini control que lo tienen aquí en la parte del medio del vehículo. Dentro de la computadora central podrán ver lo que sería ajuste del vehículo, perfiles de conductor, el estado del vehículo, todo lo que sería necesidad de service. Toda esa información directamente lo podés ver aquí en la computadora central. Esto también cuenta con un paquete de navegación, es compatible con los dispositivos de iPhone a través de la navegación CarPlay. También este anillo LED que estamos viendo aquí en color rojo en este momento, también lo podemos cambiar de color, lo podemos personalizar de acuerdo a las necesidades de cada cliente. También vemos aquí lo que sería el climatizador dual, esto lo puede ajustar tanto el conductor como también el acompañante, o podemos ponerlo en forma automática, toda esa función automática del vehículo. Más abajo vemos lo que serían algunas perillas, algunos controles. La primera sería el asistente de parqueo, esto te ayuda a maniobrar el vehículo para estacionar. Luego vemos lo que sería la función auto stop, que sería más bien para un ahorro de combustible y también la emisión de menos gases al medio ambiente. La perilla al medio sería la función auto start-stop, luego vemos la perilla de la función de tracción y control de estabilidad. Al desactivar eso te ganas mayor deportividad de lo que ya cuenta este mini cabrio en su edición John Cooper World. La caja de cambio vemos aquí ya es automática secuencial, tracción delantera automática secuencial de 8 velocidades, que también cuenta con las levas en el volante para la función alta y baja que tenemos aquí en los comandos. Este volante también es multifunción, lo puedo ajustar en altura y profundidad para una mejor experiencia de manejo al disfrutar este mini. En cuanto a seguridad, el mini cabrio cuenta con 4 airbags, 2 laterales y 2 frontales, como también cuenta con 4 barras anti vuelco, carrocería reforzada anti impacto, sistema de freno a disco en las 4 ruedas, control de tracción. En cuanto a los asientos, los asientos son deportivos, son butacas deportivas con equipamiento y detalles exclusivos. John Cooper World está hecho de alcántara, cuero y tela, esa combinación de 3 materiales. El mini cabrio John Cooper World trae una capota con diseño Union Jack, alucido nuevamente a la bandera británica. Puedes realizar la apertura directamente con la perilla central que tenés aquí en la parte de arriba. Manteniendo presionado, esto se abre, hasta ahí lo puedes abrir, lo mantienes como un techo solar. Y en caso de lo que quieras rebatir totalmente, también lo puedas hacer. También cuenta con la cámara reversa, que eso se puede visualizar directamente en la pantalla de 6,5 pulgadas que tenés en la parte frontal central. Como podrán ver, indica las líneas de aparcamiento, como también los sensores de aproximación en colores, que tenemos en la parte trasera y delantera del mini cabrio John Cooper World. Y así culminamos la presentación del mini cabrio John Cooper World 2020. Súper interesante para lo que es este verano paraguayo, por sobre todo. Y lo podrán encontrar en el showroom de mini, sobre la avenida Mariscal López, esquina de Reyes, 1 de mayo. Le esperamos a todos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.